Mira, voy a ir al principio y voy a ir capturando Dinosaur, Lifmunk y todo lo que pueda que me falte la cadena Y así subimos niveles, porque es que si no, ya no solo yo, sino también Mispal Me voy a ir aquí, a la zona del principio Verás, Lambal pillado, Ratito pillado, el Pollito también, Lifmunk me faltan dos Lifmunk y Fuak de momento Vamos, quédate ahí, Dinosaur Ahí la llevas Uno más Mira, Mamores Este también, hay que pillar un par Quédate ahí, Mamores, no me toques la pinga, por favor, te lo pido Sí, sí me toca la pinga, sí Te gusta tocarme la pinga Ahí, eso ya me ha gustado más, Mamores Uno más Hola, Daydream Quédate ahí, anda Vale, otro Daydream y tenemos la cadeninch Te voy a meter un chispazo Toma, y bueno, tú ya que estás ahí, pues vente, anda A ver Dios Espérate que me peta el juego A la, pillado Pengujet Espérate que se recargue Dale Toma Pengujet Y toma Pengujet Pillao Hombre, tú también Ahí va, ahí va, que me caigo Espérate, hombre Me están dejando cosas que no puedo coger Toma, de preso Uno para ti Y otro para ti Ahí, ahí, ahí Hola, Tombat Espera, hombre, espera Que me recargue Y te doy lo tuyo Toma Píllalo A ver Que llevo en brazos Toma Una seta Deacon Esto Fuera Nightwing Creo que me falta uno También Quédate Nightwing Ala, pillado ¿Qué hace? Bueno, de preso Sí, ataca para aquí Ataca para aquí Ataca para aquí, amigo Hola, mamores Espera, espera Que me tengo que quitar esto Que si no Un segundito, mamores Ya estoy contigo Un segundín Espera Espera Le hago un rayo letal Ha dolido Toma Yo también tengo uno Yo también tengo uno de esos Mira No Lo quería matar Que lástima Que lástima, loco Voy a guardar cosas A base Pues vamos a abrir estos huevos Este no me apetece esperar Ahora mismo La verdad No me apetece Busy Bueno A ver esto que tiene Para mí Cognito Bueno Ver esto Ver esto Ver das Este Un beacon Y ya, ¿no? Ya no tengo más hueviños No Por ejemplo Vosotros Dos Toma Y toma Justo Mira, Kremis Que tirito en la cabeza Le voy a dar Toma Quieto ahí, Kremis Quieto ahí, amigo Me sirve Y Lizmuk Que también Espérate, Lizmuk Espérate A ver si le tiro esto directo Ojo Un 35% Sin quitarle vida, eh Ala Y se queda Estupendo Hola, Cinamod Espera No huyas Toma un chipazo Venga Quédate Vaya Te puedes quedar Por favor No te quieres quedar Por qué, hombre Por qué Pero por qué Cinamod Explícamelo, hombre Ala Asturado Uno más Y tenemos cadena También Bristla También Me viene bien Una por ahí Y otra por ahí Ahí va Tenía que haberle echado De las azules Pero bueno Da igual Mira este Toma, Fuak Vaya Toma, Fuak Le he quitado 3.400 Con la pistola Eh 3.400 Con la pistola ¿Dónde vas, Bixi? ¿Dónde coño vas? Un Bixi más Cremis Amigo Le voy a pegar Un tirinchi Así Así En la cabecita ¿Quién me quiere atacar? Ala 12 de 12 Me da 38.000 De experiencia Es que flipas, eh A ver Fuakito No te muevas tanto 4.500 De daño Le he hecho Pero bueno Flipas, eh Ala Cadena de Fuak Mira Sparky También A ver Que vengo desde el aire Para que no se dé cuenta Le hacemos así Y le hacemos asá Ay Que me pica una orexa Ala Te da 38 Mira, mira, mira La barra de experiencia Como sube, eh Claro Coño Si es que la clave Lo mejor es hacer cadenas Es lo mejor Para capturar O sea Para subir de nivel Perdón Ala Cadena de Vixie Toma Curado Y ahí estoy viendo Macacus Que es que hay un mamores Que ahora Ahora me peleo Contra él Creo que Macacus Me queda uno También, ¿no? Ah, no Ya los tenía todos ¿Y vosotros Que queréis? ¿Morir? Muere Ahí va Que tengo el anillo No los puedo matar Espérate, hombre Espérate Muere Muere Y muere Y ahora Me vuelvo a equipar el anillo Y le hago a mamores Hola Y ahora Me equipo ¿Estas podré? Ah, estas No, le voy a tirar Una de estas Que tengo bastantes Toma, anda Quédate mamores Por favor No te quieres quedar mamores No te apetece Hala Pillao 12 de 12 Ahora los lobillos Estos De mierda Toma Quédate ahí Y quédate ahí Amigo Así de a gusto ¿Eh? Otros dos Mamores Pero no los voy a pillar Bueno Los podría pillar Para venderlos ¿Eh? Que no está mal Pero nada Ahora mismo Mi objetivo Es otro Ya tú sabes Las discotecas Mucha conspiración El perreo Ay, bueno Me he equivocado De bola No pasa nada No pasa nada Hombre Quédate ahí Vaya, hombre Que tenías que escapar Amigo Quédate Por favor Hala Pillao Azurobe Voy a por ti ¿Eh? Toma, mira Esto para ti Azurobe Pilla Y ahora Te vienes Hala, pillado Te sirve Un Azurobe más A ver Celaray Toma Celaray No te escaparás ¿No? Vale Hola Celaray Espérate, anda No se quiere quedar Me cago en sus tripas Ah, la ha pillado 12 de 12 Bien Melpaca Venite Vaya, hombre Vaya, hombre ¿Qué hacen? ¿Que me atacan los cabrones? A la pillada 11 de 12 Hombre Y si esta se queda Pues 12 de 12 Me quedo Vendo Coño Como son de nivel bajito Pues me renta Toma Os quedáis sin vuestros pal Amigos Ah, la ha pillado ¿Me dejáis coger esto? Que majo ¿Cresta de Lispunk? ¿Para qué? Coño, Caprici también Ahí va Píllala A la pillada Y tú también No huyas Píllala A la pillada Ven, hijo Mira, y un Sparky Pues espérate ¿Dónde estás, amigo? Que te voy a dar lo tuyo Ven aquí Tira Lispunk También Vaya Ven aquí Lispunk Coño 12 de 12 Sparky 12 de 12 Lispunk Vale Un Catrice Bueno Me falta uno Para la cadena Electricidad Insuficiente Hostias Voy a poner a este Prefiero Porque es nivel 4, tío Es que si no No le da tiempo a esto Y vete tú a saber El rato que no llevará Sí Porque no ha producido nada Pero nada de nada ¿Eh? A ver Cómo carga esto Uh, pero ¿por qué baja? O sea, en vez de subir Baja Y si pongo además de Aorserk A Grisbol Se van los dos A cargar Ah, lo cargan entre los dos Ahora sí sube Oye, parece que Estás haciendo otra cosa ¿Eh? Pero bueno Ahora sí carga, ¿eh? Tengo que hacer Otra cama Entonces ¿No? Vaya Ya vienen los pesados Tío ¿De dónde? ¿De dónde están Las camas? Ahí va Si no tengo madera ¿Quién viene? ¡Adiós! Vamos, yetragón Mira, se han quedado ahí arriba Se van tirando Poco a poco Vienen por allí, ¿eh? Atacad Antes de que sea demasiado tarde ¡Corre! Voy a meter pals ¡Corre! Los que sean Rápido Poderosos Mierda Qué vuelta más tonta he dado Rápido Rápido, rápido Mete, por ejemplo A Nubis Menastig Tú Tú, tú Rápido Atacad Oh, han tirado a verdas Vamos a reventarlos Reventarlos a todos Los revientan, ¿eh? Los revientan ¡Adiós! ¿Ya? Todos muertos, ¿no? Ah, no ¿Quién queda? El flipao este Sí, reventarle Muy bien, muy bien Muy bien Muy bien Guardar, guardar, guardar Guardar y guardar ¿Y verdad? Porque está en el... Herida grave Rápido Rápido Disparad Tengo el anillo No huyas ahora Mierdecilla Pedazo de mierdecilla Magullada Caja de cebo fría Pero esa la puedo hacer En mi base, claro Por aquí hay Robby, ¿no? Ah, mire Júcrates Vaya, hombre Espera Hostias Así mejor Ala Mira, Robby Ahí te tengo Cadena de Robby Robby Otro Fucrates Me podía salir Mira, como este Espérate que voy La he pillado Cadena ¡Hombre! Mira quién está aquí Dale Vamos, Nox Que te vienes Una vez calor Ya que estoy aquí Lo libero Y a tomar por culo Vámonos Vámonos Mira, otro Nox Pues espérate Vale, ha pillado Da gusto ahora Capturarlos Mira, Gumos También A ver, a ver Toma, Gumos Venite Grintail Aunque es el boss Toma, boss Alá, ha pillado ¿Cuántos? Once de doce Vale, uno más Otro Gumos Pues espérate Ven Poco a poco Me interesan que lo flipas Sobre todo las chiquitillas Alá, ha pillado Las dos pequeñas Que me dan la cadena Además Que ahí hay otras dos Si no se van muy lejos Puedo intentarlo Siempre y cuando Esta pesada Se quede Alá, ha pillado Así, así En filita Tal como vais El Isaby No tengo la cadena Tampoco Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va Que me equivoco De botón Bueno Quería pillarla Pero no ha podido ser Venga, más, más, más Vengan a mí Al muere Vaya Corre Había otra, ¿no? ¿O no? No puedo decir Pesa eres Elisabi Dejate atrapar Por favor No quiere, eh Se niega Se niega, tío Espérate, hombre No, pero ¿En qué momento? A la pillar Elisabi Hola, Vigard Quédate con esa ¡Uy! Vaya Vaya ¡Hala! Pilladín, chico Más que nada Para hacer una buena Cuando eso Cuando pueda Borirat Borirat Vosotros también Cadenita Para tu cuerpo ¡Coño! ¡Coño! Quédate ahí, hombre ¿Vale? ¿Uno? Venga Venga Quédate Que me dan la La esta Puta Quédate Amigo Ah, la ha pillado Me falta Nada Para subir Otro nivel Vamos Mosanda Quédate ahí Amigo ¿Vale? Bien Hala, ha pillado ¡Eh! Hola Pues a los dos Me venís al pelo Cabrones Toma Y toma ¡Ahí va! Se ha chocado Con la propia bola ¡Hala! Subimos de level Y cadena de estos Ya soy level 52 Otro de ataque Por favor Gracias A ver Technology ¡Hostia! El terraplaneador Ahora mismo Y ya está Y como mucho Irme a buscar Ahí, esto Irme a buscar libros Para desbloquear más cosas Mina de azufre Venga, va Ya la haremos En algún momento Hay que remodelar Un poquitín La base Mira, CinaMod Con uno me vale Vamos, píllalo A CinaMod Uno Con que pilles uno Me vale Hala, ha pillado Floppy Floppy Hola, Floppy No huyas Floppy No huyas De mí Míralo Toma Vaya Tiro de mierda Ven aquí Hombre, ven Joder ¡Ih! Se escapa Ahora sí lo pilla Yo creo A ver Robin Quill Toma Píllalo Galclaw Tú también Vamos, píllalo A Robin Quill Hala, ha pillado los dos Así sube Rapidín Rapidín Rapidito Espérate Que recargo Galclaw ¿Qué está comiendo En el aire? ¿Qué está comiendo? Vamos, píllalo Hala, ha pillado Cadena de Galclaw De vuelta Espera que recargo Vamos, pilla a Robin Quill Ya no lo sabía El mierdoso ¡Ih! Ya me iba, eh Ya me iba a ir Hala, ha pillado también Cadena de Robin Quill Mira Mimic Bueno, Mimog Que se llama Mimog Vamos, píllalo a Mimog Venga, va Pillao Hala, 3 de 12 Y me da Monedas Pan ¿Y qué me ha dado más? Libro de entrenamiento XL Espérate Fuera esto El libro Quiero el libro Se lo voy a dar a Mosilla Le voy a dar estos también Hala Mosilla Nivel 53 Flipas Mira Wallipop También Me interesa Píllalo 100% Hala, ha pillado Madre mía Los lagazos 11 de 12 Mira, otro Espérate Hala, ha pillado Mira, Broncherry Hola, Broncherry Espera Que te quemo Píllalo a Broncherry Va Hala Hala, ha pillado Broncherry Más Mira, Vanquir También me interesa Toma Disparo Píllalo Píllalo Hombre ¿Y tú? Espérate Hola, amigo Te voy a vender unas cosillas Mira Pa' ti Pa' ti Pa' ti Pa' ti Pa' ti ¿Algo más? Ahí está Pa' ti ¿Puedo darme de Broncherry? ¿Cuánto? 360 No es mucho Y de esto Nada Ya ¿Qué vendes? A ver Dame 100 balitas De estas Dame 100 cartuchitos Sí Y dame Y dame como 200 De estas Y yo creo que ya Toma Man En toda la cabeza Hijo puta Hala, ha pillado 12 de 12 ¿Esto quién es? Ah, Busy Este es Busy ¡Hombre! ¡Surfer! Espérate Madre Madre ¡Qué disparo! Flipar Falla y se escapa No lo puedo puto creer Y fallo Y Coño 11 de 12 12 de 12 Fíjate Como subes de nivel Así, tío ¡Hombre! Mira quién está aquí Espérate, hombre Uno Y dos Y ahora te hago Y Y Ahí va Y fallo ¡Qué malo! Hala Una Y dos Cadena de Mozzarina Sirve Vámonos Mira, Broncherry Espera, antes de irnos Vaya Arde Píllalo, Broncherry No lo pillas Ya lo pillarás, hombre No pasa nada Hala, ahora sí Pillao 12 de 12 Y así poco a poco Haciendo cadena De vuelta Lleva 5, tío Lleva 5 Nada más Ah Buenas tardes Hasta luego, eh Se van a tomarse Unas cañas, eh Míralo Pasan por ahí Les suda todos los cojones En fin No, tío ¿Dónde? ¿Por dónde vienen? No los veo Por allí No, que vienen por el mar ¡Ah, no! Hostia puta A ver, a ver ¡Hala, hala, hala! ¡Que me lo rompen todo, tío! ¡Reventarlos, reventarlos! ¡Reventarlos, reventarlos! ¡Vigar ha explotado! ¡Vigar ha explotado! Muy bonito era que no me atacase en esta zona, eh Muy bonito era, tío Son nivel 39 Por si fuera poco ¡Dios! A más de uno me han tenido que matar Mira, para empezar Dinosaur ¡Muere! ¡Hostia! Dinosaur Y Vigar De momento Bueno, Vigar se ha inmolado A sí misma Estoy por quitarle la autodestrucción Está cayendo un meteoro Allí, allí lo veo ¡Es un airdrop! A por él Ya que está aquí Algo bueno me tendrá que dar Supongo yo Artilleros de los huevos Toma 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 Y toma Flipao ¿Qué os ha gustado? Sí o no Tenemos Plano de armadura Esto es lo de menos Remedio divínico Titánico Aumenta el peso Y me dan dos Más 29 de petróleo Más dos ultraesferas Más colgante de ataque Más uno O sea Que sustituyo al mío Y esto Pues me lo voy a tomar 1200 1300 de peso Chicos ¡Hala! Están bien Los héroes de los bestos Que han puesto La verdad O toco Vamos 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 Házuralo Y se escapa El mierdoso A probar con este También Vamos Vamos Hombre Joder A uno Que me queda Venga Captúralo No quiere Capturarlo Se niega Vaya No No lo quiere Pillar Oye Píllalo Hala Hala Pillao Cadena de toco toco Me sirve Quédate ahí Anda Quédate Dinosaur Un muerto Caballo No se quiere No se quiere quedar Vamos Dinosaur Tírate el pisto Hombre No tengo de las rojas Es que no tengo Es un 9% Nada más No se quiere quedar El hijo puta De hecho Tengo otro ahí Si este se quedase Pero no quiere Le cuesta Venga Bien Se quedó Uno más Por ejemplo Este A ver El cole Vinchi Venga Un 15% Venga Hombre No Ya se quedará Algún día Ya ve su zaku Cómo va viniendo Poco a poco Hala Pillao Cadena Tranquilo y sereno ¿Qué pasa? ¿Quién? Hombre Tryhouse Ya que estoy Acabo la cadena También Ah la ha pillado Mierda No quería hacer eso Vamos Vamos Píllalo Al ha pillado Cadena de Raishound Otra vez Siete Chaves tú Y de estos ¿Cuántos puedo? Ocho Poquitos Pero bueno Déjale que los haga Venga va Espera Planeador Hazlo Vamos que te ayudo Lunaris Y... Pum Hala Nuevo planeador Cambiamos Ahí Veinticinco kilos Y veinte Joder Otros cinco kilitos De gratis Para mí ¿Eh? ¿Qué hago? Me voy a la Plataforma La intento Es que voy a morir Pero bueno Vaya No Pero quítate El anillo No sé ya Revientalos Me han reventado Chaval No hago nada Aquí Con esta armadura Ni nada Puedo crear Anda Remedio secreto Dinámico Aumenta un poco La energía Permanentemente La salud El ataque La velocidad De trabajo Y el peso Máximo Ojo Loto vital Loto energético Loto potente Loto veloz Ah Pero estos son pequeños Coño Y los grandes Que tengo que crear La otra mesa Espérate Dos Uno Pum Muy bien ¿Ves? Aquí sí ¿Esto qué es? Medicina que restablece Los puntos de parámetros Del personaje jugador No tiene efectos Sobre los pads O sea Como de setas Misteriosas Aumentaré normalmente La velocidad de trabajo Pero reduce la cordura Anda mira Remedio curativo De buena calidad Lava cerebro Pero eso no se lo quedará Y de esta Hostia Es que te gastas Seis flores Cada una de ellas Seis flores Yo pensando Con una flor Ya tengo Para un montón De movidas No Mire Te pide cresta De least punk Carne de dumuz Y todo También tengo Onda Y no lo tengo El otro Me va a pegar Si Me va a pegar De nivel 51 Tío De nivel 51 Toma Buah Buah Pero para Hombre Para Para Quieto Desgraciado Desgraciado Ala Y me da Qué mierdoso Venga Píllalo No Píllalo Por favor Pillao Ala Nightwing Brilloso Con poco común Y huelga de hambre Muy bien Tú Qué haces Robin Quill Au Muere Coño Toma Robin Quill Vaya Venga Cáptúralo Venga Cáptúralo Por favor No quiere Cápturarlo Se niega Venga Venga Ala Uno más Y cadena Aunque sean del mismo tipo Yo creo que les va a hacer daño Efectivamente Píllalo Y píllalo Vaya Vale Vale Falta Uno más Quítate el anillo Pero dale Ala Pillao Cadena de Dazzy A ver Robin Quill Espérate Ya que estás aquí Vamos Píllalo Píllalo A Robin Quill Hombre Por favor Qué coño Ala Pillao No P rebella No Caino Pad Requires Gracias por ver el video